Una de las mejores maneras de conocer un país es leyendo su literatura. Y ahora que Rusia está en plena primera plana con el asunto de Crimea, me gustaría recomendar un libro, o varios libros más exactamente, de Puskin. Puskin es un hombre que, como me parece que debemos saber todos, es el creador de la literatura rusa, el que creó la prosa literaria rusa, como Garcilaso creó la literatura en poesía en España. Y Puskin vivió un tiempo cerca de Crimea y conoció muy bien Crimea. Y Puskin da una imagen de Crimea que la incorpora definitivamente a la literatura rusa, al imaginario ruso. Puskin crea la literatura de frontera en Rusia e incorpora al imaginario y a la imaginación rusa una idea del oriente que ha pasado a ser esencialmente rusa. Que desde entonces es literatura nacional. Lo que recomiendo es un viaje que se llama Viaje a Azrum y un poema, un poema muy bonito, que se llama La Fuente de Baktisharay, que están en un libro que se llama Narraciones Completas, de la editorial Alba. Y así se consigue entender algo que quizá hay que tener en cuenta en estos momentos y es que la relación de Rusia con la parte sur del continente y particularmente con Crimea es algo más que una cuestión política, es una cuestión también sentimental, es una cuestión cultural y es una cuestión que está muy enraizada en el fondo de la cultura en ruso. No digo que esto justifique actitudes políticas posteriores, pero contribuye a entender el problema y además leer a Puskin siempre es una delicia.